Esperando la confirmación para el debate este miércoles, aquí en la telerealidad, de los candidatos del PRM. Lo propio vamos a hacer cuando corresponda a la fuerza del pueblo y al PLD. Y a los partidos emergentes también. Lo que pasa es que las primarias deben ser el día primero de octubre. ¿De todo el mundo? De todo el mundo. O sea, las del PLD también. Todo el mundazo. ¿Ah, sí? Son primarias unificadas. Acuérdate, aquí es la situación. Ah, no, pero vamos a establecer un día para cada partido. El showdown es decisiva. Porque, por ejemplo, para el día primero de octubre ya tienen que estar elegidos los candidatos. O ese día elegirlos. Y esa semana tener ya, llevar a la junta todos los partidos los candidatos que han elegido. Por eso el PLD, por ejemplo, ha ido haciendo encuestas y eligió a Wilton Guerrero en Baní. Ha ido eligiendo ya el candidato alcalde por Santo Domingo Este, que es el Ripero. Lo que yo nada más veo como movimiento de la del PRM. Lo que pasa es que en el PRM, por ejemplo, ya eligieron a Faride. No, el partido que está en el gobierno, que está en la papa. El partido que está en la papa. Para la alcaldía. El PRM, por ejemplo, a Faride, mediante el mecanismo directo de la convención de delegados. Y en el caso de Santo Domingo Este y Oeste. Es una primaria cerrada. Primaria cerrada. En las otras, entonces, tienen otro mecanismo, pero tienen que estar electos casi todos ese día. Bueno, pues vamos a coordinar con producción para darle cada día a un partido, porque nos manejamos de esa manera. Ustedes vieron la chilena, ayer el presidente tronó, antes de la chilena, que investigamos, la que dijo que en lo que ella percibiera, que en la frontera estaban maltratando a los haitianos. Y señores, escuchamos eso ayer. Si entramos a su página, de hecho es de la comunidad. Excelente. Yo le decía ayer que era progre. Pero eso no le quita méritos. Claro, porque es la vida. No le quita méritos. De hecho, de hecho, para que ustedes vean, yo soy de la gente que veo todo de manera objetiva. Cuando entramos a su página, ella tiene preocupaciones sociales serias. No solamente con esta situación de Haití, sino con otras, en otros países donde ella visita. Tiene preocupaciones. Ella puede estar equivocada o no, pero tiene preocupaciones. Mira, ahí está en Samaná. Preocupada. Pero, evidentemente, la percepción que tiene no es la correcta. Ella incluso habla y plantea de que ella siente que hay maltratos y buscan esa parte. A ver. No fue ayer. Sí, aquí lo plantea, pero en su página ella también expone y escribe que percibe que en los militares, en los batalles, maltratan a los haitianos y que ella vio una serie de cosas. Lo que yo quiero que ella sepa, que eso no es oficial, que no consta en el expediente. No es una política del Estado Dominicano. Exacto, que puede ser. Pero no es una política nuestra. De hecho, yo no lo dudo. El maltrato a nuestros hermanos haitianos. Pero son casos aislados, no es parte de la política del país. Es así. Y no se ha evidenciado. Pero, repito, puede ser, no lo dudo que pase, pero no es la política del Estado Dominicano. Lo que pasa es que ese... Porque igual, fíjense los maltratos que recibieron los haitianos en Estados Unidos. En Chile, en Estados Unidos. Vamos a Brasil. Y ese sí estaba evidente. En Chile. Y en Chile. Hay un documental ahí. Hay un documental en Chile donde los haitianos dicen que lo maltratan. En Guyana. Pero los chilenos están volviendo locos con los haitianos. Vámonos a Brasil y vamos a Bahamas que lo meten en jaulas. Sí señor, como pajaritos, como animalitos. Como si fueran animales. Sí señor. Creo que en Jamaica también. En Jamaica, no, en Jamaica. En Jamaica le prohibieron la entrada a los haitianos ilegales. Porque estaban generando una situación con los residentes de ese país. Mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí tratamos mejor a los haitianos que en Haití. Pero por la verdad. Lo digo yo. Es la verdad. Lo digo yo. ¿Dónde está Ivón? Aquí lo discriminamos menos que en Haití. Ivón no vino hoy. En Haití. Por lo menos aquí le damos documentos. Aquí le damos documentos que ya no tienen. Pero maltratamos menos que en Haití. Lo digo yo. Aquí le damos documentos. Se les prioriza. Se les prioriza antes que los mismos dominicanos. Se vayan a aprenderlo. Con todos los recursos que tenemos. Mira este ejemplo. Mira este ejemplo de maltrato. Ejemplo. Póngame muchachos. La señora que fue asistida por lo que yo le traje ayer. Una señora parturienta que fue asistida por el servicio de emergencia del 911. Míralo aquí. Mira qué maltrato. ¿Ese es dominicana o esa haitiana? Esa pobre haitiana, mira. Esa señora acabando de parir. Fueron a maltratarla los miembros de la Cruz Roja. El racismo, mírala. El 911. ¿Sabe lo que pasa? Yo sentía que ella estaba hablando casi recitando lo que el New York Times ha expuesto. De manera irresponsable. Señores, yo no defiendo lo indefendible. Si yo tengo que criticar cosas de mi país, lo voy a hacer. Uno pierde cuando tú defiendes cosas que son indefendibles. Eso no es cuestión de patriotismo. De que lo voy a defender. Lo que está mal, está mal. Pero en este caso no es verdad. Y han sido muy injustos. Medios y organizaciones internacionales. Muy injustos. Una agenda. Es una agenda. Responde una agenda. Pero el New York Times. Sí. O sea, ese prestigioso medio. O sea, exponiendo cosas. Que mentiras. Eso es documental. Absurda. Por eso el presidente tronó ayer que lo vamos a poner más adelante. Ponme un pedacito de esta. Documental de Chile. Mira. ¿Por qué los haitianos se van de Chile? Uno. Si quieres trabajar es muy duro para tener lo que necesitas. Pero pues el haitiano no. Porque tiene que estar siempre dependiente y también vivir muy miserable. El año pasado falleció un niño haitiano de seis años ahogado en la piscina municipal de Quilícura durante una escuela de verano. Eso es Chile. El hijo de Manuel Luis. Yo dije que me la localizaran a ella. No ha respondido. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ella? Estamos mirando para el país que... Isidora. Isidora, queremos hablar contigo. Porque yo vi que eres una preocupada social y aventurera. Y... Abogada también, hermano. Abogada. Señal de alarma. No puedes crear falsas expectativas. Falsas... Falsedades. Punto de vista asesgado. Falsos argumentos. Señor. Eso no es justo. Hay muchas cosas que criticar. Pero lo que ayer dijiste a Daniel La Jara, fíjate que fue como en directo al punto. Miren. Sin irregular, al tráfico de personas, de arma y de droga. Y la realidad de lo que se ve ahora mismo acá, tú vienes a la fuente a buscar tus propias informaciones, ¿correcto? Oigan ahora. Y siempre con una perspectiva más filosófica hacia... Nosotros viajamos recorriendo muros en el mundo. Entonces, venir acá, tener una aproximación ontológica a lo que es el muro que se está construyendo y conociendo las dos realidades que este muro divide, finalmente. ¿Qué ella percibe de lo que está viviendo en la frontera, Daniel? Distrae el ombligo de ella también. ¿Qué tú percibes de lo que has visto hasta este momento aquí en la frontera? Hasta este momento y sin querer inmiscuirme en las políticas de Estado, como abogada, que finalmente es mi rol, veo que hay un momento de tensión, digamos, de cierta manera. Imagínate, lo que más me ha resultado chocante es el modo en que se están llevando a cabo las deportaciones. Porque si bien las deportaciones o las expulsiones son prerrogativas de los Estados dentro de su soberanía, el modo en que lo está realizando República Dominicana es contrario a la legalidad vigente y al derecho internacional. Y no es voluntario. No se está respetando el principio de non-refoulement. Sí, pero es que están saliendo de manera voluntaria. Ten rijo, corrijo, Iván. Iván, recuerda que te dije, Iván, que cuando salían esas fotos saliendo, había algo de interés internacional en esa gente saliendo por ahí, que se enfocó más eso que el canal que estaba allí. Sí, pero que es voluntario. Los militares acompañaban. Ellas tienen que entender que estamos en una situación delicada en este momento. Y los militares tienen que acompañar en esa pacífica forma de regresar. Y organizar. Porque esto no es... Quizás ellos sí están acostumbrados a Haití a hacer las cosas, pero nosotros somos un poquito más organizados. No es que es mucho, pero un poquito más organizados. Somos muchos. Yo creo que es injusto, pero me extrañó como ella fue al punto lo que parece o parecería responder a una agenda. Agenda. Bien, en breve vamos a hablar del presidente Abinader, que fue enfático, firme, puntual, al punto, no me gusta decir al grano, al punto. Al punto, hermano, me gusta más. Gracias. Gracias.